Canal 12 no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente espacio. Las opiniones expresadas y los productos promocionados son responsabilidad absoluta del productor del programa. A continuación, Caminando con Jesús. Canal 12, el canal de Sucre. Caminando con Jesús. Un saludo a todos nuestros televidentes. Bienvenidos a este programa que se llama Caminando con Jesús. 13 años de evangelización a través de los medios de comunicación. Hemos preparado para ustedes un par de programas especiales que se van a llevar a cabo durante estos días y este tiempo litúrgico importante. Y vamos a dedicarle a los jóvenes una evangelización particular. Le damos la bienvenida al padre Edinson Arcia, un amigo, bueno, y hermano en la fe. Padre, buenas y bienvenido. Gracias Alfredo y gracias a toda la teleaudiencia por esta invitación tan especial para dirigirnos en esta oportunidad a esa gran población tan importante como es la juventud. Yo sí creo padre, los jóvenes definitivamente hablan, los niños son la esperanza del mundo, pero los jóvenes también. Y son el presente además los jóvenes. Es decir, no tan lejos, un poco más acá también, en el ahora. Pues creo que padre Edinson y este servidor más quien les habla y les acompaña, Alfredo Romero, hemos preparado para ustedes un programa relacionado y para los jóvenes. Pero tenemos una sorpresa, el Papa tiene una exhortación especial para los jóvenes. Recientemente la acaba de publicar, la acaba de lanzar, dedicada justamente para ellos. Es cierto que también se dirige, da algunas pautas a todo el pueblo de Dios, pero su cometido principal son los jóvenes. Bueno, pues bien, vamos a compartir con las personas algunos apartes de estas exhortaciones y en esa medida vamos a compartir con ustedes y vamos compartiendo también con nuestros televidentes. Hay una exhortación que es la número 112, ¿verdad? Una exhortación que es muy importante y dice así. Quiero decirle a cada uno la primera verdad, Dios te ama. Sí, ya lo escuchaste, no importa, te lo quiero recordar, Dios te ama, nunca lo dudes. Más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia eres infinitamente amado. Exhortación número 112. Es ese numeral, no, la exhortación se llama Christus Vivit. Sí, esta exhortación que resultó de la reunión de obispos hace muy poco, hace muy poco realmente. Y en este primer mensaje, en ese numeral 112 que nos acaba de citar Alfredo, el Papa habla directamente a los jóvenes procurando hacerles sentir ese amor que Cristo les tiene a ellos. Lo que pasa es que esto es lo que menos se le da importancia tal vez, quizá por aquello de que el amor hoy se nos volvió una cosa romántica. Entonces los jóvenes muy poco creen en esta realidad del amor. Pero en eso el Papa les está insistiendo, Dios te ama. Y Padre, miren, en esto yo creo que hoy por hoy necesitamos que el joven se sienta amado por Dios, o sienta ese amor de Dios. Hay mucho joven solo, hay mucho joven... Que se sienten solos. Que se sienten solos. El otro día salía una investigación que decía que en muchas ciudades, en las metrópolis, los jóvenes tienen una cantidad de cosas en su cuarto. Televisores de última generación, celulares, ya no son inteligentes, son supremamente inteligentes. Juguetes, tienen una cantidad de comodidades. La internet lógicamente está ahí en su habitación, lo que implica que tienen el mundo en su cuarto. Lo tienen absolutamente todo, pero hay un pequeño detalle. Se encuentran solos. Así es. Efectivamente. Y yo creo que por esa realidad es que muchos jóvenes van perdiendo la esperanza. Este es otro de los mensajes que nos deja aquí el Papa en esta exhortación. Y vale la pena leerlos. Está en el numeral 83 de esta exhortación, Christus Vivit. El Papa aquí le dice de esta manera, para ti, joven, que nos están viendo hoy. Dice, no dejes que te roben la esperanza y la alegría. Que te narcoticen para utilizarte como esclavo de tus intereses. Atrévete a hacer más, porque tu ser importa más que cualquier cosa. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta, que es la santidad. Este es el numeral 107, corrijo. Pero es esa invitación, Alfredo, a no perder la esperanza. Que por el hecho de no sentirse amados, como dices tú, a pesar de tener el mundo a sus pies, el mundo en la habitación. Así es. ¿No? Así es. Se sienten solos, se sienten vacíos y con facilidad pierden la esperanza. Parte de este numeral, que es el 107 que acabamos de compartir, me llama mucho la atención y no solamente perder la esperanza, sino también la alegría. ¿Cuánto joven hoy en día vive y se les olvida la alegría propia de la vida, no? Pero de la juventud. El joven hoy por hoy vibra, es el que lidera, es el que, bueno, propone, es el que saca, es el que tiene la energía suficiente, ¿verdad? Para trabajar por los propósitos y uno encuentra jóvenes carentes de alegría. Y que es diferente la alegría a, como decimos comúnmente, mamar gallo siempre, ¿no es cierto? Así es, así es. La alegría de Dios, la alegría cristiana. Y en eso, Padre, es muy importante. Solamente, joven, que nos estás escuchando, solo Dios puede darte una alegría que no se parece en nada a la que puedas tener con tus amigos o que podamos tener en algunos momentos, ¿verdad?, de alegría o de felicidad o de celebración. Solamente Dios te va a dar la alegría que estás necesitando en tu corazón. De manera que la invitación es a que descubras en este momento a no perder la esperanza, no te desanimes. Y en esto, Padre Edinson, qué bueno decirle a los jóvenes que si muchas cosas han salido mal, porque pueda, ¿verdad?, que hay jóvenes que les ha tocado vivir una historia difícil, dura, de superación, en medio de la pobreza, aunque alguna de esas circunstancias sean duras y difíciles, todavía te queda Dios. Completamente, completamente. Y es que, ¿quién dijo que la vida es siempre color de rosa? ¿Quién dijo que cuando íbamos a venir a este mundo íbamos a encontrar todo sobre ruedas? Sí, es. Entonces, a pesar de que las cosas se nos presenten como adversas, a pesar de que la realidad nos rete, Dios, tener la experiencia de Dios en nuestra vida y sentirlo, que nos ama, esto es lo que nos ayuda a nunca perder la esperanza. Y en eso yo creo que, ¿qué será lo que le hace perder la esperanza a un joven? ¿Qué será lo que lo hace desanimar tan rápido? Porque a veces creo, Padre Edinson, que las generaciones anteriores eran más fuertes, sacaron adelante una cantidad de hijos con pocos recursos, sin estudios, y parece que hoy la generación, por así decirlo, de algunos jóvenes, les da un problemita pequeñito y parece que se les acaba el mundo. Efectivamente. Pero, ojo, jóvenes, no vayan a pensar que estamos diciendo que los de ayer eran mejor que ustedes. Sí, sí, claro está. Esta es una realidad que realmente les toca, no la podemos negar. ¿Qué será lo que hace que el joven de hoy se dé con tanta facilidad por vencido? Hombre, yo creo, yo creo que la falta de cultivar la propia interioridad, ese es un elemento esencial. Porque cuando uno no cultiva su espíritu, su interioridad, uno está vacío. ¿Cierto? Claro, es fundamental la espiritualidad. Y con esos valores que le dan sentido también a uno. Cuando uno no cultiva eso, cualquier cosa que pase, lo tira por el suelo. Se habla del umbral del dolor hoy día. ¿No? Sí. Y se dice que los jóvenes tienen ese umbral ahí como que a flor de piel. No aguantan mucho los jóvenes. Esto no quiere decir, de todas maneras, que no tengan cosas valiosas los jóvenes. Son realidades que nos tocan, que te tocan a ti como joven. Pero si lo estamos conversando hoy es porque queremos invitarte a que reflexiones sobre esto. Mira, mira, el numeral sigue diciendo algo interesante. Dice, atrévete a hacer más. ¿Será que se han quedado en algún momento de la vida muy pasivos, muy quietos? Sí, se han dejado vencer. Atrévete a hacer más. ¿Qué tanto te has atrevido? ¿Qué tanto te has arriesgado? Bueno, también hay jóvenes que son muy arriesgados. Por ahí se habla en algunos espacios académicos de la sociedad del riesgo. Es decir, que hoy a algunos, por ejemplo, les encanta caminar en una línea muy delgada, arriesgando la vida y burlándose un poco de la muerte. Entonces, van en ese borde y juegan un poco con ciertas prácticas y ciertas situaciones existenciales que los llevan como a burlarse y a toda hora vivir como arriesgándose y arriesgando la propia vida. Se ponen al límite, ¿no? Al límite. Sí, ciertamente. Pero esto de arriesgarse a hacer más, que nos está invitando el Papa Francisco en esta exhortación, es justamente a dejar que la imaginación fluya, a crear, a hacer más. Porque, de repente, la vida, los años se nos van. Y qué mejor momento para aprovechar que los años mozos, que la juventud, en que la mente, decimos, está fresca. De todas maneras, no hay nada como los tiempos de juventud, ¿no? Totalmente. La gente dice, yo cuando tenía 20 algo de años, yo jugaba rápido, era veloz. Ahora me toca un poquito más despacio. Antes, yo comía de todo. Ahora me toca tener una dieta especial. Porque la vida va cambiando, ¿verdad? Pero valdría la pena preguntarnos también si Jesús es nuestra esperanza, ¿verdad? Si la esperanza es Jesús. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra juventud para buscarlo? Para vivir esa experiencia de ese Jesús que me alegra, que me cambia la vida. Bendito aquel joven que se vincula a un grupo de oración. Bendito aquel joven que busca un retiro espiritual. Bendito aquel joven que conserva su eucaristía sagradamente. Oiga, bendito aquel joven que aún acude al sacramento de la reconciliación. Sí, realmente. Y sobre esto, sí vale la pena resaltar. Vale la pena insistir. La eucaristía diaria. Todas estas cosas, todas estas prácticas son las que, Alfredo, le ayudan al joven a cultivar esa profundidad, la espiritualidad. Para no vivir solamente del momento, de la efusión, de la alegría banal. Y la intensidad del momento, ¿no? Parece ser que también hoy hay que procurar esa intensidad fuerte y vivirla a su plenitud porque es lo más importante. Y a veces se pierde de vista que en la juventud también es importante pensar a largo plazo, a futuro. ¿Qué va a ser de mi vida en un futuro? Exactamente. Sí. Fíjate que al respecto se nos ha metido también la mentalidad, los jóvenes, de que lo que cuenta es el momento. Lo que cuenta es el ahora. Es decir, vivo este momento y no me preocupo del mañana. Es verdad que hay que darle la validez al momento que estoy viviendo. Pero siempre pensando en el mañana. Porque somos seres que trascendemos. Estamos llamados a solamente vivir el momento y ya se acabó, ¿no? Somos personas llamadas a algo mayor. El numeral que estamos trabajando, al final del numeral dice algo, aún todo ha sido interesante, pero mire este cierre de ese numeral 107. Invoca al Espíritu Santo y camina con confianza hacia la gran meta, la santidad. Invocar al Espíritu Santo. Es decir, solos, como que no podemos. Necesitamos una ayudita. ¿Y qué te parece esa meta? ¿Será que los jóvenes hoy sí piensan en ella? En la santidad. La santidad de vida. La santidad que ciertamente no es como nos la han presentado en épocas anteriores. Que te hacían allá un nichito, te metían ahí, te aislaban del resto. Claro. Así es. Era el modelo de santidad. Pero hoy el Papa, el mismo Papa Francisco nos dio otra gran carta, el llamado a la santidad, en donde habla de los santos de la puerta de al lado. Esos que viven con alegría, precisamente, porque experimentan en su vida el amor de Dios. Entonces, claro que para esto necesitamos eso, la ayuda del Espíritu Santo. Yo creo que en eso es fundamental que podamos nosotros decir, ven Espíritu Santo a nuestra vida, ven Espíritu Santo a mi vida de juventud. Y que mi juventud sea guiada por Dios. Qué importante, joven, que nos escuchas, que puedas descubrir el llamado de Dios. Y que sepas, algo que es radical, la esperanza se llama Jesús de Nazaret. Encuentro de la Divina Misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1.50. Domingo 28 de abril. Polideportivo con Mercedes, 8 de la mañana. Eucaristía celebrada por Monseñor José Clavijo Méndez de la diócesis de Cincelejo. Padre Roger Argumedo, asesor de la renovación carismática católica de Cincelejo. Invitado, presbítero José Jairo Holguín. Biblista, siervo del Espíritu Santo. Formador del seminario Siervos del Espíritu Santo. Encuentro de la Divina Misericordia. Donación, 10.000 pesos. Invita, renovación carismática católica. Diócesis de Cincelejo. En el Parque Ecológico Yulimar, disfruta de nuestra granja de animales domésticos, laberinto y cabalgatas ecológicas. Paseo en poni, bote a pedal, paseo en tren, pesca artesanal y de un mini zoológico. Comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de la Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique Ahora con servicio de peluquería infantil Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme Pinticas Boutique Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico ser papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y 60% de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral en Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Encuentro de la Divina Misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1.50 Domingo 28 de abril. Polideportivo con Mercedes 8 de la mañana. Eucaristía celebrada por Monseñor José Clavijo Méndez de la diócesis de Cincelejo. Padre Roger Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cincelejo. Invitado, presbítero José Jairo Holguín. Biblista, siervo del Espíritu Santo. Formador del seminario Siervos del Espíritu Santo. Encuentro de la Divina Misericordia. Donación, 10.000 pesos. Invita, Renovación Carismática Católica. Diócesis de Cincelejo. Regresamos con ustedes luego de este corte de comerciales. También compartiendo y recordándoles para aquellos que acaban de llegar de pronto al programa. Estamos dirigiendo este espacio, esta reflexión para jóvenes. Y allí hemos querido llevarles a ustedes una reflexión hermosísima de nuestro Papa Francisco. Que se llama Christus Vivi. Es decir, Cristo vive, Cristo está vivo, está resucitado. De manera que allí hemos tomado algunos numerales. Y vamos a avanzar entonces para cerrar este programa. Donde Jesús es la esperanza. Donde tiene que ser tu esperanza. Vamos a compartir con ustedes otro numeral fabuloso de esta exhortación del Papa Francisco. Se trata del numeral 143. Aquí el Papa nos dice, le dice a los jóvenes, le dice a ti, joven. Dice, jóvenes, no renuncien a lo mejor de su juventud. No observen la vida desde un balcón. No confundan la felicidad con un diván. Ni vivan toda su vida detrás de una pantalla. Arriesguen. Aunque se equivoquen. No sobrevivan con el alma anestesiada. Hagan lío. Dice el Papa. Fuerte, ¿no? Total, es una exigencia, es un llamado a despertar realmente. A despertar. El Papa viene llamando de hace mucho rato a los jóvenes a hacer lío. A moverse, a reaccionar, a proponer. Mire esa expresión, me parece curiosa. La que dice, no se queden viendo la vida desde un balcón. Yo creo que más disiente no puede ser. Mucho joven, padre Edinson y también para nuestros televidentes, creo que se le está yendo la vida muy rápido porque solo se ha dedicado a observarla. Y hay que meterse. Como un espectador. Como un espectador más, viendo los toros desde la barrera, como dicen, ¿no? Entonces yo creo que esta exhortación, padre Edinson, definitivamente nos debe llevar a nosotros a sentir que nuestra juventud es un inmenso tesoro y que se nos da por una vez. Exactamente. Hay que aprovecharla. Hay que vivirla. Y no hay que dejar que nada se nos lleve la juventud. Eso de lo que hablábamos en los numerales anteriores, que también les toca a los jóvenes, nos toca a los jóvenes las situaciones difíciles. No permitamos que esas cosas difíciles se nos lleven la juventud. Que nos anclen allá. No permitamos eso. Yo creo que parte de la invitación también para ustedes es que nada ni nadie te separe de Dios. No dejes que la juventud se te vaya de una manera tan superficial, tan simple. A veces vivimos tan pegados de las marcas, tan pegados de tanta realidad desde el mundo material y olvidamos lo fundamental. Y lo fundamental es Dios. Lo fundamental es que puedas descubrir esa alegría particular, esa felicidad que solo Dios te puede dar. Quizás esto que te estamos diciendo lo puedes vivir de muchas maneras. Pero la invitación es a que descubras también en la oración que es el Espíritu Santo que ahí te dice Oye, necesita también que te comuniques con Dios. Dile, oye Espíritu Santo, necesito auxilio, ayúdame, ilumíname. Porque parece ser que falta más oración también en la vida cotidiana. Desde luego. Y Alfredo, ¿no te parece también que los papás deben tener algún protagonismo en todo esto? Es cierto que la invitación es para los jóvenes. Pero yo conozco de muchos papás que lo que quieren es hacer que sus hijos se metan por el camino del disfrute que los lleva al vacío. Un papá bien orientado es aquel que también ayuda a que su hijo joven ponga a Dios en el centro de su vida. Así que papás, este también es tarea de ustedes. Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. El Espíritu Santo para ayudarnos a alcanzar esta meta. Pero también se requiere la mediación de nuestros padres. Fabuloso. Yo creo que qué bueno que podamos también decirle al Señor, ayúdanos. Y para eso hay que orar. Hay que pedirle al Dios de la vida que nos dé una manito en medio de las dificultades y de las incertidumbres y de los problemas. Porque a veces la juventud no es tan fácil y necesitamos de Dios. Familia evangelizada es familia evangelizadora. De manera que qué bueno que podamos nosotros descubrir en medio de la experiencia de Dios la necesidad de orar. Así que Padre Edison, para ir despidiendo nuestro programa, qué bueno que podamos en una oración también encontrarnos con el Dios de la vida. Desde luego, yo los invito, ojalá en familia, para que abran su Biblia, allá en el lugar en donde más cómodos se sientan. Le pidan esa luz al Espíritu Santo que hoy le pedimos para todos los jóvenes. Espíritu Santo de Dios, ven en ayuda de los jóvenes de nuestra ciudad, de nuestra iglesia y del mundo entero. Ayúdanos a todos para poder experimentar que Dios nos ama y ver que Jesucristo es nuestra esperanza. Amén. Amén. Pues bien, esperamos que esta exhortación del Papa Francisco haya llegado a sus corazones y que de alguna manera también sientas que Dios está contigo, está con tu familia. No dejes pasar en vano tu juventud. Dedícale tiempo a Dios y verás como Dios te hace feliz. Un servidor y amigo más de ustedes, Alfredo Romero. Dios los bendiga. Gracias, Padre. Chao. Bendiciones. Chao, chao. Encuentro de la Divina Misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas 1.50. Domingo 28 de abril. Polideportivo con Mercedes, 8 de la mañana. Eucaristía celebrada por Monseñor José Clavijo Méndez de la diócesis de Cincelejo. Padre Roger Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cincelejo. Invitado. Presbítero José Jairo Holguín. Biblista. Siervo del Espíritu Santo. Formador del seminario Siervos del Espíritu Santo. Encuentro de la Divina Misericordia. Donación. 10.000 pesos. Invita. Renovación Carismática Católica. Diócesis de Cincelejo. Fue por ti, fue por ti. Ecológico, comidas típicas y productos de la granja en nuestro restaurante. Lo mejor de la cocina sabanera. Disfruta además de nuestra nueva piscina. Estamos ubicados Ciudad de la Universitaria, detrás de la sede central de la Universidad de Sucre. Parque Ecológico Yulimar, tu mejor sitio de recreación. Te esperamos. Pinticas Boutique, ahora con servicio de peluquería infantil. Pinticas, siempre dejándote una sonrisa enorme. Pinticas Boutique. Ser Mujer, la unidad de diagnóstico ginecológica y prenatal, se posesiona como la número uno en Sucre y la región Caribe. En Ser Mujer te ofrecemos ecografías en tercera y cuarta dimensión, ecografías convencionales, ginecológicas, obstétricas y radiológicas, para síndrome de Down y otras cromosomopatías. Asiste a nuestro curso psicoprofiláctico Ser Papá. Ven y conoce nuestros servicios y nuestras instalaciones con parqueadero privado y sala VIP. Ser Mujer, siempre cuidando de ti. El éxito de tu futuro comienza aquí. Estudia programas técnicos administrativos mixtos en la Fundación Academia Sandra. En Fundación Academia Sandra tengo modernas instalaciones, docentes especializados y facilidades de pago de horario para poder estudiar. Y sesenta por ciento de descuento en cada mensualidad. Aprovecha ahora y prepara tu vida laboral. En Fundación Academia Sandra. Inscripciones y matrículas abiertas. Encuentro de la Divina Misericordia. Su misericordia se extiende de generación en generación. Lucas uno cincuenta. Domingo veintiocho de abril. Polideportivo con Mercedes ocho de la mañana. Eucaristía celebrada por Monseñor José Clavijo Méndez de la Diócesis de Cincelejo. Padre Roger Argumedo, asesor de la Renovación Carismática Católica de Cincelejo. Invitado, presbítero José Jairo Holguín. Biblista, siervo del Espíritu Santo. Formador del seminario Siervos del Espíritu Santo. Encuentro de la Divina Misericordia. Donación, diez mil pesos. Invita, Renovación Carismática Católica. Diócesis de Cincelejo. Caminando con Jesús. Que dice Jesús, que está en el mar. No tengas miedo y extiende tu mano. Y con la mía te encontrarás. Caminando con Jesús. Que dice Jesús, que está en el mar. No tengas miedo y extiende tu mano. Y con la mía te encontrarás. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús. Caminando con Jesús.